¿Camarones al ajío o fritos? Hoy conoceremos el municipio de los Camarones y Plátanos, Puerto Morazán. Su cabecera es la localidad de Santa Rita de Tonalá, también conocida como Tonalá por abreviación, ubicado a 150 kilómetros de la capital de Managua. Su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca lo convirtió en un puerto de relevancia y su nombre es un tributo al General Francisco Morazán, honrando así su legado y contribuciones a la región. Si te diriges a Puerto Morazán desde Managua, puedes tomar un autobús en la terminal del Mercado de Israel, con destino al municipio de Chinandega. Una vez en Chinandega, deberás abordar otro autobús en el mercadito que se dirige específicamente a Puerto Morazán. Así que vamos a entrevistar al capitán de la lancha para que nos comente sobre este lugar. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Y aquí es... Puerto Morazán. Y estamos ubicados... Aquí es el estero real, les cuéntese, el estero real. Aquí vamos para el Golfo y después ir a Honduras, El Salvador. Y aquí ya está el puente del que se usa para Romotillo. Entonces, ¿hacia qué lado iríamos a Somotillo? ¿Y a qué lado? Para Honduras. Para Honduras y El Salvador. Llegamos al Golfo de Fonseca, por aquí. ¿Vamos a llegar al Golfo de Fonseca? No, no llevamos muchas gasolinas. Pero por aquí se va. Sí. Bueno, gracias. No me lo van a creer, el capitán de la lancha me permitió tomar los mandos y pilotarla por un tramo del recorrido. Sentí la brisa del mar mientras manejaba con cuidado, siguiendo las indicaciones del experimentado capitán, mientras le cedí el lugar a una de las tripulantes que me lo llegó a quitar. Fue una experiencia fascinante poder controlar la dirección y la velocidad de la lancha, sintiéndome parte del entorno marítimo. En este punto nos encontrábamos cerca de la zona donde se pueden observar los peces cuatro ojos. Sin embargo, debido a que aún tenía deseo de conducir la lancha, decidí pedirle al capitán que me permitiera pilotarla una vez más, una vez en solitario, ya que había aprendido mucho de sus enseñanzas. En un momento dado noté que los tripulantes se asustaron. Sin embargo, estaba consciente de que si perdí el control de la lancha, todos estaríamos en peligro. Por lo tanto, me esforcé al máximo para mantener la calma y hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de todos a bordo. Puerto Morazán alberga una diversidad de especies de animales. Algunas de las especies que se pueden encontrar en este ecosistema costero incluyen aves. Puedes avistar aves como garzas. Peces. Dada la conexión con el Golfo de Fonseca, es posible encontrar una variedad de especies de peces en el estero, incluyendo los cuatro ojos y principalmente crustáceos y moluscos, como los cangrejos, camarones y diferentes tipos de mejiones. Aquí pueden ver un pez cuatro ojos. Miren qué bonito. Y ellos se cruzaban por toda la lancha delante. Les encanta andar jugando con uno. Seguramente decían, a que no me casan. Lero, lero, lero. En la distancia notamos a un pescador dedicado a atrapar camarones. El capitán de la lancha mostró una amabilidad excepcional al decidir dar media vuelta para que pudiera acercarme y presenciar de cerca la captura de estos crustáceos. La emoción que sentí en ese instante fue indescriptible, ya que tuve la maravillosa oportunidad de presenciar en primera persona cómo se pescan los camarones. Algo que hasta entonces se lo había visto en imágenes o videos. Este es el conchuda y este es el camarón. Mira, si te pidas la cabeza, es más grande la del conchuda. Este es el conchuda, el camarón conchuda. Aunque aquí les dan nombre a las diferentes especies de camarones, tanto ustedes como yo, les apuesto que al disfrutar su sabor, no nos detenemos a pensar en qué especies son. Nos concentramos en el delicioso sabor que nos brindan en cada platillo que los sirven. Ahora miren, que es el camarón conchudo, ¿verdad? Conchuda. Y este es el camarón, sí, o normal. Silvestre, este es el camarón silvestre. Pero estos camaroncitos fueron salvados. Bueno, no me los voy a comer, pero los voy a liberar. Así que vamos, vamos a liberar el primero. Como no me podía quedar con la duda de cómo es que se le conocen a los peces cuatro ojos, fui a investigar y se les conoce como Ana Bleps. También les voy a dejar el número de contacto del señor Juan Herrera, quien es el responsable de hacer este tipo de tour. Así que cada vez que usted piense en salir de su casa, comerse unos ricos camaroncitos, no duden en visitar Puerto Morazán. Aquí los esperan.